Es importante para que haya pasos de buena amplitud la correcta angulación de los miembros posteriores. Solamente con una buena angulación se logra que las patas traseras pisen o se adelanten a las huellas delanteras. En movimiento o al trotar, la posición tiene que ser siempre erguida. El movimiento iniciado en el tren posterior se transmite a través de la grupa y el dorso hacia la anterior. Por eso, el largo y la posición de la grupa, como así también un dorso corto y firme, son de vital importancia para un trotador. Un bien angulado tren posterior y miembros de buena musculatura predisponen al perro para un buen empuje. Un bien angulado tren El tren anterior es el responsable de finalizar el movimiento adelante y contener el cuerpo. Importante para tener pasos de buena amplitud es el largo y posición de la escápula y el húmero. Un bien angulado tren Un bien angulado tren Un bien angulado tren Efectivo empuje y paso libre adelante son fundamentales para lograr movimientos subidos y de buena amplitud. ¿Cómo se vería el movimiento sin pelaje ni cobertura muscular? Un bien angulado tren Un bien angulado tren Un bien angulado tren Un bien angulado tren Un bien angulado tren